mis bellos amigos y amigas muy pero muy buen día bienvenidos a burlington nuevamente pasé nada más aquí como quien dice de carrerita pero voy mirando algunas cositas muy bonitas que me encantaron así que digo por qué no enseñarles y ya ando aquí 45 dólares por esta de la marca que se acuerdan que se las había enseñado pero en rosadito que les dije que el material es muy muy suavecito esta tiene un cierre aquí y el compartimento este y luego también veo estas nuevas que tienen cierre en la parte de arriba de la marca que es 45 dólares este es así y así del frente viene con esto incluido muy bonita también veo como que está llegando mucho mucho blanco aquí tiene una negra de 50 dólares crossbody pequeñita de la marca seca y está también en azul con beige con cierre en la parte de arriba por 50 me encanta como tienen aquí acomodada en la parte de arriba también tienen sus bolsitas aquí colgadas pero también aquí arriba como en display 20 dólares por esta que es una mochilita de la marca bebé como que se miran más bonitas aquí arriba verdad estimar en 33 dólares por esa que están llegando otra vez estas de 45 dólares que son de la marca que es con bastante color a ver betsy johnson esta es de 30 dólares y ver esa bebé qué bonita es un show grande de 30 dólares con cierre en la parte de arriba a poco no está bello a poco no está bello a mí me encanta yo sé que tú en rosadito 30 dólares por esta tiene su corre así con cadenitas al principio está yo si también está muy bonita 28 dólares por ella estimar en con correa amplia correa delgadita y su monedero por 33 dólares esa es como alargadita cierra en la parte de arriba la tierra ven que bonita para el verano mis amigas 18 dólares por esta betsy johnson de 28 dólares también está preciosa y esto también van a ser de betsy johnson de 30 dólares con bastante brillo mis amigas nada más que hermosura para una muchachita digan ay qué hermosas estas me las siguen encargando en diferentes colores mis amigas pero hasta ahorita solamente ha llegado este color y el blanco 35 dólares esperemos que lleguen más a colores diferentes pero hasta ahorita eso es lo único que ha llegado 30 dólares por otra bebé y aquí tienen bastantes cosmetiqueras de la marca kiaz está como un belicito de 20 dólares estas que vienen en un set de dos y me imagino que también van a ser como en 20 si tienen estos dos diseños está como que me gustó porque dice que son tres en una vez es de 33 dólares y vienen estas piezas incluidas creo que una crossbody pequeña verdad ahora aquí parece que sí como que es una crossbody porque aquí veo la correa y una muñequera está bonita y la marca es esta Le Miel qué bonita en amarillo classic fashion las cadenas que hermosas 17 dólares por ella bebé es mucha bebé el día de hoy de 28 dólares también trae su correa para hacerse crossbody rosetti en 20 dólares y más bebés mis amigas bebés por todas partes del luxury con un llaberito incluido esto tiene cierre en la parte de arriba de 30 como la blanca que les enseñé al principio de la marca Jeff pero la tienen en un gris con negro y me imagino que va a ser el mismo precio de 45 dólares así es de la parte de enfrente tienen bastante negra pero a ver esta vean también viene con dos bolsas incluidas una pequeña, una grande 25 dólares Forever Love qué diferente y llegamos a la sección de crossbody donde hay mucha bebé como ya les había mencionado esta es de 17 dólares esta al parecer no tiene el precio 25 dólares por esta mucho el color rosadito Steve Madden creo que esta ya la habíamos mirado en el video pasado 30 dólares por ella yes muy bonita 35 dólares en esta pequeñita con un costalito 40 dólares creo que también ya hace como dos semanas se los enseñé Steve Madden de 23 qué hermosuras y más blancas muchísimo que hay en blanco 23 dólares por esta al frente tienen todas las cangureras unas catchers en 15 dólares qué bonito el color ¿verdad? como que está diferente y acá tienen de me imagino que van a ser filas o adidas adidas en ese color 10 dólares por esa filas de 10 fila en rosadito también de 10 aquí hay otra puma en 10 Reebok en 13 y puma ¿esto qué es? o viene incluido con la mochilita es de 15 dólares qué bonito en carteritas mis amigas tienen algunas muy pero muy bonitas y curiositas de DKNY que es esta pequeñita tiene cierre en la parte de adentro espacio para sus tarjetas 20 dólares por ellas esta más grandecita que es de 20 dólares también pues nos llevamos esta ¿verdad? parece como que esta tiene más espacio adentro a ver vamos a abrirla es así espacio ahí para las tarjetas un cierre y más espacio para las tarjetas me encanta a ver si podemos cerrarla con una por mano ¿no? si somos expertas en esto aquí tienen otra igual que la que ya les enseñé y me imagino que va a ser del mismo presión nada más que no lo tiene esta no creo que es de marca reconocida es de 8 dólares me anotran ¿qué es? esta es la que le va a la bolsa rosadita esta es de 23 dólares muy bella y a ver aquí abajo ¿qué tienen? Nine West de 14 dólares esta también es Rampage toda negra aquí tienen la que le va a la mochilita de 18 dólares y bebé mucha bebé mis amigas oh ve y está muy bonita de DKNY en 20 dólares me gusta Steve Madden mis amigas qué bonita espacio para las tarjetas aquí pero ¿saben qué? no me animaría porque se siente como que está muy aguadito esto se le van a caer a uno 15 dólares por ella le falló ahí a Steve Madden les digo porque mi carterita tengo que cuidarla mucho porque le pasa eso es que la la sobrellené de tarjetitas y como que se aguangó y ahora de repente cuando la volteo al piso todo 15 dólares por estas de Tommy Hill figure y vean aquí arriba tienen esta 10 pequeñita hermosa de 18 dólares parece que llegaron más relojs esto es de la marca bebé que es así en 17 dólares súper barato otro bebé con mucho pero mucho brillo en 17 también y lo tienen en un verde vean nada más qué color está bonito 17 dólares por él a ver todos estos parece que ya los miramos el otro día Jessica Simpson y esas cajitas están hermosas esta es de la marca bebé entre este y esta ¿qué es? un labiecito en la parte de arriba unos labios es así muy hermosa de 15 dólares esta trae cadenita y reloj la caja está quebrada en 25 dólares tienen más joyitas estos son chapeados de plata en 10 dólares tienen todas estas y el precio es el mismo de 10 dólares ven esos corazoncitos qué detalle qué hermosos un set de aretitos de la marca Yes en 10 dólares tienen todos esos incluidos esta marca de pulseritas ven qué bonito 9 dólares por esta y estos dos parece que son iguales aquí tienen otra de la misma marca marca Kenzie que dice amor muy bonito todo aquí tienen otra TKNY igual que la que ya llevamos les quiero enseñar todas las cosmetiqueras que tienen se me hicieron muy bonitas como esta de 15 dólares de la marca Yes súper barata 13 dólares por esta pero es solamente una cosmetiquera y creo que esto también es del mismo precio pero esta tiene rosadito qué bonitas verdad esta tiene sus agarraderas en café como le hacemos para meterla ahí otra vez 25 dólares por esta y las tienen en blanco con negro que son así de 13 dólares también muy bellas parece que de este lado tienen más todas estas otras son de marcas no reconocidas con French Connection ven en azul aquí tienen otra de 13 dólares en blanco con rosadito y acá tienen creo que esta ya se las había enseñado en la sección de hombres mis amigas veo varias cositas que me encantan de anchorecitos la tela es como tela de pants 25 dólares por estos los tienen parece que solamente en tamaño mediano camisas tipo polo 25 dólares por esta tiene Calvin escrito en todas partes y luego tienen esta de 17 dólares creo que estas son como para hacer ejercicio mis amigas la tela es muy fresca similar a las que son para ejercitar aquí está esta de 17 dólares parece que esta si la tienen en todos los tamaños Calvin nada más con su nombrecito escrito aquí en 25 Michael Kors rosadita de 25 Calvin de 22 otra Calvin de manga corta 25 por esta pues digo estos bracitos me encantan por eso tienen un windbreaker de la marca Yes que bonito en tamaño mediano de 40 dólares es así con su Yes escrito al lado y aquí tienen un CK de 50 pero creo que este es tamaño grande es si es grande pensé que era más grande de eso pensé que era como un 2X o 3X Calvin más Calvin 20 y 13 pues nos llevamos la de 13 verdad creo que está más bonita 13 por esta en rosadito Tommy Huffager en 15 tamaño mediano Puma más Calvin y más Calvin mis amigas bueno mis bellas amigas creo que aquí las dejo cuídense mucho que el eterno me las bendiga siempre nos miramos mañana adiós y y y y y y y y